Mi gente bienvenidos a un nuevo video Esperen gente inicia mal la intro Que onda gente youtube estamos aqui en un nuevo video para el canal Y el dia de hoy les traigo un nuevo video de una posible colaboracion Esta mañana me he despertado mi gente y he visto algo que me ha sorprendido bastante Y asi es como pudieron ver en el titulo del video Posiblemente gente tengamos una colaboracion del chapulín colorado en fortnite Y para los que no son de mexico el chapulín colorado es ese que estan viendo aqui en pantalla La verdad gente que se me parece bastante interesante esta colaboracion Y ahorita me voy a explicar porque es que sospecho que se pueda venir una colaboracion del chapulín colorado A lo que es fortnite Los invito a que se queden a ver este video al final que lo agradecere muchisimo Mi bro recuerda que si eres nuevo te invito a que te suscribas Ya que estamos a nada de llegar a los 10500 suscriptores Asi que si eres nuevo te invito a que te suscribas Que dejes un buen like ahi Y que compartas este video Recuerda utilizar código alzo en la tienda del fortnite Que ya saben que eso me estaria apoyando un montonazo Ya saben que si utilizan código alzo Pues asi me motivan a seguir haciendo mas sorteos aqui en el canal Asi que si me quieres apoyar Pues recuerda usar código alzo Ya que como saben el dia de ayer salio el mida sombrio Si tu piensas comprartelo Recuerda utilizar código alzo en la tienda del fortnite Y mis manas recuerden que el primero de noviembre mi gente Te vamos a tener el reinicio de estadisticas del código de creador Entonces ya sabes que si me apoyas o me quieres apoyar Pues el primero de noviembre te invito a que vayas a la tienda del fortnite Y pongas mi código de creador alzo Para que asi podamos tener mas apoyo Y este reinicio de estadisticas No nos afecte Asi que mi bro recuerda el primero de noviembre Poner código alzo en la tienda del fortnite Y tambien recuerden gente Recuerden ahi suscribirse a mi canal de shorts Donde subo contenido bastante epico Y filtraciones Y tambien gente pues obviamente recuerden seguirme en mi twitch Que hago directo todos los dias por ahi Asi que mi bro si eres novo Pues recuerden irme a seguir a mis redes sociales Que todos los links estan ahi abajo en la descripcion Y bueno mi gente una vez haber comentado todo esto Vamos a empezar con la informacion del dia de hoy Que la verdad gente esta bastante interesante Acerca de lo que acaba de salir Primeramente gente empezando con la informacion del dia Para los que no sepan el dia de ayer Salió lo que es el mida sombrio Esta skin que teniamos ya tiempo esperandola Pues ya esta disponible en la tienda del fortnite Recuerden que si llegan a comprarla Recuerden utilizar código alzo en la tienda del fortnite Que esta bastante epica la skin Mi gente otra de la informacion Es que ya va a comenzar el segundo fin de semana De subida de poder Hasta lo que es el lunes primero de noviembre Que es cuando se reinicia el código de creador Asi que recuerden gente Hacer o mas bien todos los desafios Y jugar con todos sus equipos Para que puedan conseguir la maxima experiencia posible En este fin de semana de subida de poder Que la verdad va a estar bastante interesante Y mi gente otra de las informaciones Gente al parecer la escapeta del combate Ya se ha desbloqueado Mi gente ya la tenemos disponible en fortnite Entonces mi gente pues ya saben Si llegan a meterse al fortnite Ya la tenemos disponible Les voy a dejar por aqui un clip de la escapeta Y mi gente pues no ganó la buggydown La verdad que eso me pone un poco sad Me pone un poco triste Que no haya ganado la buggydown Ya que como saben Pues vamos a tener dentro de muy poco A los brutos Entonces mi gente eso esta bastante interesante Porque no sabemos cual va a ser ahora El counter hacia los brutos La verdad gente que esto me preocupa Un poquito nada mas Pero pues esperemos gente Que proximamente tengamos Algún otro counter para los brutos Y pues si no lo voy a traer aqui al canal Y mi gente otra de la informacion Ya comenzando con la informacion Del chapulín colorado Se que tengo varios seguidores Que no son de México Pero igual les voy a dar una breve introduccion De quien es el chapulín colorado El chapulín colorado Gente es un personaje de Chespirito Que es un comediante de Mexico Que ya fallecio hace años Bueno no hace años Sino hace muy poco Creo que fue No me acuerdo muy bien Cuando es que fue su fallecimiento Pero no tiene mucho que fallecio Este comediante Que le dio vida a lo que es gente Al chapulín colorado Y al chavo del 8 Y me parece bastante interesante gente Esto que les comento Debido a que el dia de hoy Varios streamers de la comunidad De Latam Han publicado ciertos carteles Por cierto gente Si no han visto Si no han visto Quien es el chapulín colorado Pues estaré dejando por aqui Algo para que todo lo tomen de referencia Es este personaje De México Ojito que podria ser La primera colaboracion mexicana En Fortnite Si no es que me equivoco Pero mexicana Mexicana Porque muchos diran Ah es que ya estan las skins De los luchadores Pero no gente Ese tipo de colaboracion No sino este tipo de colaboracion Ustedes saben a lo que me refiero La verdad gente Que esta bastante interesante Y me ha parecido gracioso Como es que esta colaboracion Ha salido de la nada El chat Literalmente Me levanté esta mañana Me metí a Twitter Para ver que rollo Y mi gente Pues esta bastante interesante Gente Y pues las primeras imágenes Que tenemos De parte de Jorge Isaac Y de Salvatreso El que rie al ultimo Rie Campal Gente Esa es una frase Que tiene el chapulín colorado Y la frase original Seria el que rie al ultimo Rie mejor La verdad que me parece Muy interesante Bastante Y gente Otra de las imágenes Es esta que estan viendo En pantalla Que dice No todo lo que brilla Es cubo La verdad esta frase Nunca la he escuchado En español Pero pues si alguien Tiene la traducción Correcta O como es que se escucha Pues lo dejaré Por ahi gente Y gente Pues la verdad Que esta bastante interesante Y otra de las frases Mas icónicas Y ahora esta Fue publicado Por el Death Por Death Reveal Ha publicado esta imagen Que hace referencia A la famosa frase De Chespirito Que no panda El cúnico Pues en Fortnite Se llama Que no panda El cúbico La verdad gente Que parece bastante Interesante Así que bros La verdad gente Que no se como Es que sucede Todo esto No se de donde Viene esta colaboración La verdad que esta bien turbio Pero vamos a continuar Con otra de las imágenes Del día de hoy Acerca de este skin De Chespirito Que podría estar llegando A la tienda del Fortnite Ok gente Para los que no entiendan Brasileño Que parece que aquí Invoque a alguien Pues gente Esta frase Significa No contaban Con mi squad O la frase Original gente Sería No contaban Con mi astucia La famosísima frase El Chapulín Colorado La verdad gente Que esta bien interesante Todo esto Déjenme saber Que es lo que opinan Acerca de esta Nueva frase La verdad gente Que esta bastante Interesante Y bastante tocho Que haya salido Esta información Del Chapulín Colorado Y mi gente Otra de las frases Que acaba de ser publicada Por la marmota espacial Aparte que esta frase Remarca El rojo Colorado Dice Y colorín colorado A los setos sagrados Ojo gente Que la verdad Yo ya me puse de pie Y le empecé A aplaudir A Fortnite Porque se me hace Que hacer Una colaboración Bastante épica Gente El Chapulín Colorado Por Fortnite Oh my god Obviamente gente No sabemos De que tipo De colaboración Se esta tratando No sabemos Si vamos a tener La skin No sabemos Si vamos a tener Algo referente Al Chapulín Colorado Estaria bastante tocho Mi gente Que sacaran Un pico Del Chapulín Colorado Que esta muy épico Y la verdad Hace sentido Un poco con Fortnite Ya que también Hemos tenido Varios picos Así como de juguete Donde la verdad gente Pues esta muy interesante Todo esto Y pues la verdad Que le harían Una gran memoria A nuestro gran comediante Eche espíritu Que la verdad gente Pues esta bastante Bastante tocho Mi gente Y mi gente Como dije gente Pues posiblemente Tengamos a Chapulín Colorado En Fortnite Gente Y otro teaser De Diana Muestres Que acaba de salir Es de tal paralelo Tal astilla O la frase original De tal palo Tal astilla Ojito Con eso también Gente Déjenme saber Que opinan Acerca de estas frases Acerca de esta colaboración Bastante Extraña Si se puede decir Así Si tiene un nombre De describir Esta colaboración La digo Extraña Pero me emociona Bastante Mi gente Que vaya a salir Algo relacionado Al Chapulín Colorado En Fortnite Aparte que todas las imágenes Pues tienen Los colores Del Chapulín Colorado Lo cual Me parece Muy pero que muy Interesante Y pues gente Déjenme saber Que opinan De esta colaboración Si les gustaría Que la tuviéramos Dentro de muy poquito En Fortnite Una skin Del Chapulín Colorado Ya saben que si Va a salir gameplay O algo así Pues gente Lo dejaré Pues por ahí Y si no llega A salir todavía Gameplay Porque como les digo Estos tan solo Son imágenes No sabemos Si se va a tratar De algún evento Si van a dar Algún pico Si van a dar Algún gesto Todavía no lo sabemos Pero está Muy 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 interesante Y me emociona Saber chat De verdad Me emociona Saber gente Que ya La vamos a tener Dentro de Un poquito En Fortnite Alguna colaboración Con el Chapulín Colorado Y bueno mi gente Pues espero les haya gustado El video El día de hoy Les voy a subir un video De como conseguir Una recompensa Completamente gratis Así que mis bros Recuerden Dejar un buen like Recuerden compartir Y recuerden pasarse Por mi canal Por ahí Activen la campanita Pues para que así Se enteren De todos los videos Que traigo Y mi gente Muchas gracias Lo vuelvo a agradecer De todo corazón En verdad Espero que saquen Esta colaboración En memoria De nuestro gran panel Chespirito Y pues mi gente Los veo en un próximo video Se me cuidan Se echan un baño Chao Ch Gripe Chao Ch Vega Ch 언 Ch clues Ch bury Ch bark